Diálogo Abierto Dar a conocer el grupo, dar a conocer nuestra labor con la fundación Ya que esta es la segunda oportunidad que nosotros estamos Como parte de una alianza que tenemos, Lara Corre Más, Fundaparques Exacto, coméntanos, ¿cuál es esa alianza de Lara Corre Más? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo es esa sinergia, ese trabajo en equipo? ¿Qué hacen? Ya mencionaste que es la segunda carrera que van a realizar Bueno, sí, nosotros el año pasado estuvimos colaborando con ellos En la organización de la primera carrera Fundaparkinson y Lara Corre Más se conocen por una de las terapias Que tienen ellos para los afectados Una corredora que pertenece al club Estuvo invitada a la tango terapia Y hubo esa conversación con Carmen, la fundación Que ellos estaban interesados en hacer una carrera Ella tocó el tema en el grupo y bueno, nosotros accedimos Ojos cerrados a colaborar con ellos Cuando ustedes estuvieron en ese yoga, tango terapia ¿Qué viviste? ¿Puedes describir para que nuestros oyentes Que nos escuchan por la radio puedan decir Bueno, yo quiero ser parte de esa fundación De Fundaparkinson y también ayudar Porque esa es la idea, ayudar, sumar En esa oportunidad yo no estuve, yo no estuve presente Pero ya con la relación que tenemos nosotros con la fundación Somos como parte de un voluntariado siempre para sus actividades ¿Y qué significa para ti ser voluntariado de Fundaparkinson? Estar dispuesto siempre a colaborar con las actividades que ellos tengan Ya sean deportivos, porque como ya dijo Carmen La parte de la actividad física es muy importante para los pacientes Bueno, nosotros todo lo que tenga que ver con actividad física Siempre vamos a estar dispuestos En una oportunidad vimos la sesión de tango terapia Y vimos cómo de verdad los pacientes mejoran ¿Te sorprendiste? Sí, totalmente Y eso es una de las cosas que de verdad nos enganchó Por lo menos a mí me enganchó a seguir colaborando con ella Ustedes realizaron la primera caminata ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue esa receptividad, Carmen? ¿Cómo fue ese momento? El año pasado fue todo un éxito Gracias a Dios conseguimos los 500 cupos 500 corredores se inscribieron Fue toda la familia, porque no solamente hacemos la carrera 10K Sino caminatas 5K Entonces la invitación fue a toda la familia Y de verdad fue bastante satisfactorio Ver cómo se logró, cómo culminó ese día con todo éxito Porque la idea era sensibilizar a la sociedad acerca de esta enfermedad Y yo pienso que con el apoyo de Joanny En este caso como presidente de Lara Corre Más De verdad que fue vital porque ellos como grupo de corredores Saben qué exige, qué quiero yo como corredor que tenga una carrera Y yo creo que eso también sumó un poco a ese éxito que tuvimos Tú acabas de mencionar sensibilizar En esa primera carrera caminata ¿Cómo fue esa sensibilización? Te dijeron yo no conocía esta enfermedad Gracias Carmen o gracias Joanny Coméntenos un poco cómo fue esa receptividad Les dijeron yo no conocía Departista Sí, correcto, eso fue un éxito como lo dijo Carmen Mucha gente no conocía la fundación Nos dimos a conocer Mucha gente, muchos afectados aprovecharon la ocasión para ir ese día El año pasado fue en el Parque del Este Se acercaron al Parque del Este Y vieron la cantidad de personas que están afectadas Y que no tienen miedo de salir a la calle Participar y hacer sus actividades físicas Carmen Bueno, este año la carrera vamos un poco más allá El año pasado teníamos 500 cupos Este año estamos abriendo mayores números de inscripciones Porque el año pasado se nos quedó gente por fuera Y nos pidieron que por favor fueran más cupos Este año la carrera va a ser de complejo ferial bicentenario Pero yo creo que Joanny puede ser más específico con eso Joanny, cuéntanos ¿Cuándo va a ser la carrera? ¿A qué hora? ¿Puntos de inscripción? Y obviamente, ¿cuál es el valor para nosotros poder concursar también? Bueno, la carrera es para el domingo 24 de julio Tenemos salida y llegada en el complejo ferial bicentenario Al lado del Monumento al Sol En ese estacionamiento frontal tenemos todo ese espacio para realizar la carrera Hasta el 15 de julio extendimos la preventa por 4.000 bolívares Te puedes inscribir vía web En pantalla va a aparecer la dirección vía web Exactamente, ahí te puedes inscribir Después que hagas tu pago, hagas tu transferencia Rellenas el formulario Y después nosotros te vamos a estar enviando un correo de confirmación De que tu inscripción ya fue procesada Puntos de inscripción manual Aquí en Barquisimento tenemos Blanco Espini, Centro Comercial Dalfa Feed Company, Centro Comercial Los Proceres Sport Locker, Centro Comercial Las Trinitarias Y Fruit Kids Factory en el Centro Comercial Río Lama, Quinta Etapa, Planta Baja Allí puede ir personalmente, les entregan la entrada Inscripciones manuales Tienen sus formularios Sí, correcto Y está en 4.000 ¿Hasta qué fecha? 15 de julio 15 de julio Después del 15 de julio Vamos a tener un aumento de 5.000 bolívares va a estar contando la inscripción La entrega aquí es muy importante, la entrega del kit va a ser el día 23 de julio En las instalaciones del edificio El Impulso ¿Qué trae ese kit? Para que nos emocionemos Bueno, ya están viendo la franera Sí, muy bonita De hecho vamos a hacer un, con mi camarógrafo superestrella Y así va a hacer un acercamiento Para que veamos, mira, qué belleza Una parking solar, la segunda carrera, caminata Así, eso es lo que va a traer el kit, ¿verdad? Traer el kit vamos a tener, a las personas van a tener la oportunidad de chequearse Van a tener un sistema de cronometraje con chip Van a tener resultados en la web Van a tener su certificado Y por supuesto, minutos después de haber cruzado la meta Van a tener un mensaje de texto con su posición y su tiempo Wow, todo disciplinado y cronológicamente Sí, como debe ser Y cuando llegues luego a la, cuando llegues a la meta Luego, ¿verdad? Vamos a tener una actividad post carrera Que vamos a hacer una verbena con el patio de los Corotos Al regreso vamos a seguir conversando de estos temas De verdad que me emociona cuando vienen acá a Diálogo Abierto A dar muy buenas noticias Regresamos en minutos Hoy estamos conversando con Carmen Lucía Méndez Presidente de Fundapark, quien son Lara Joani Roja, Presidente de Lara Corre Más Regresamos enseguida Día Nuevo Abierto